Muy buenas noches damas y cabelleros, aquí un nuevo capítulo de Paper Mario, en el capítulo anterior nos quedamos en destruir a... pues prácticamente todo lo que pudimos encontrar hasta este momento y obtuvimos un nuevo martillo, eso siempre es, eso siempre es algo, algo bonito, ¿no? Vamos a ver que todo esté tranquis wankis para empezar la partida, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes chicos? Ya son más personas las que se han agregado a lo de... a la rifa que se tiene, así que si no lo han hecho, este es el momento adecuado para hacerlo, pero bueno, cada quien, cada quien quiere hacer esto, cada quien está intentando, haciendo lo posible, dame chance, para reafirmar todo, Hay mucho lag! Wow. So..., Lo malo de este es que si no tocas el control como en Mario 64, no se duerme el vato. Simplemente queda ahí esperando y esperando. Hasta que la muerte los acompañe. Bueno chicos, vamos a empezar con esto, así que... ¡Sí, excelente oro Mario! No hay tiempo que perder, ¡hacia la gloria! Pero antes de esto, vamos a subir por acá arriba. Ahí va... ¿A quién utilizaría...? Supongo que utilizar a Cooper. Wow, ¿en serio no le dolió? Dos, tres, cuatro... Ah, mira, sí, no le duele. Bueno, a mí tampoco. A mí tampoco me duele, así que... Vamos a ver qué tal. Ah, excelente, por fin pude. Nueve. Nueve. Es mucho más potente. Es lo bueno de estos. De estos level ups, por así decirlo. Ah, mient... Iba a decir, mientras no nos golpea... Pero nos golpea. Mmm... Mmm... Pues vamos a utilizar a otro. Vamos a utilizar a Watt. Es bueno que no nos lastima mucho estos personajes. Sí. Y ya se murió. Así que vamos a hacer un Kaboom. Ah, perfecto. Ella... Watt ignora defensas. Eso es muy importante. Y nos recuperaron. No puedo ir por acá. Así que... Vamos a tener que subir. Ay. Ay. Agarra bien. Ándale, así. A ver, vamos a utilizar a... Bueno, vamos a esperar. Para ver qué hay por acá. No puedo ir por acá. Bueno, vamos a ver qué hay por acá. Porque me... Y ya cuando está... Este transparente. Ya no es necesario... Seguir brincando. Seguir brincando. Así mero. Se me chispó, tío. ¡Oh, ho, ho! Tenemos nuestro primer power-up. ¿Y quién sería el adecuado aquí? Eso, honestamente ahorita ya no tengo ni idea. A ver. Multicabezazo, concha fuego, megabomba, asalto aéreo, abanico. ¿Paraliza a todos los enemigos o atacará a todos los enemigos? Estoy entre estos. Ese porque paraliza. Este también es una megabomba. ¿Y este nada más es a uno? ¿Atacará con una concha ígnea? Vamos con Watt. Ahora tiene el ultra instinto. Vamos a utilizar a Cooper. Un bloque Pau. Pau, Pau. Y aquí vamos a intentar llegar a un item. A ese de ahí. Vamos a usar a Watt. Vamos a pegarle bien. La verdad, estos enemigos tienen bastante energía. Y te envenenan. Ahora vamos a intentar hacerle un cago. Ay, si. Ahora ataca con cinco. Perfecto. Me atrase. No voy a ponerle excusa de que se me laggeó. ¿Por qué no? Simplemente yo tuve lag. Bueno, recuperé un punto de vida. ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? Ah. Hay eso. Se me parece muy raro de que... No le... No le... No le duela. Creo que cometí el error. Debí de... De atacar con Watt a Elsa. Bueno, de todas formas, se iba a morir. En el siguiente turno. De esta manera, se iba a morir. Una super soda. No. Es casi inmediato. Es casi cuando llega el... El veneno hacia ti. Es cuando hay que atacar... Cuando hay que... Defender. Mira, ahí hay otro. Aquí no tenemos... Sin embargo, ¿cómo... ¿Cómo llego ahí? Pues me sorprende de que aquí sea el lugar donde... Donde más... Donde más, este... Acá sí. Acá sí. No. ¿Ahora sí? No, que la canción. Antifuego. Reduce un punto el daño que Mario recibe con ataques de fuego. Ahora sí, nuevamente vamos a guardarlo. Ahora sí, nuevamente vamos a guardarlo. Y vamos a ver qué tenemos equipado. ¿Cuánto es ese? Antifuegos son dos puntos. Creo que es el momento. Vamos a dejarlo así. Huele a tesoro. Tesoro, muchacho. Venga, voy adelante. Ay, se mató. Y jamás lo volvimos a ver. Ah, ok. Ya entendí cómo es. Ok. No te preocupes, Mario. Estaba investigando este suelo más de cerca. Oh, mi cabeza. Ah, bueno. Ah, entonces sí está bien. Yo pensé que íbamos a tener un... Una sopa de tortuga. Pero veo que no. Ni modos. Suerte... Suerte para la otra. Es cuando está iluminado. Aquí, mero. Vamos a usar nuevamente a Cooper. Para mí, es uno de los personajes más mejores. Permíteme. Ahora sí. Sigamos. Y miren lo que hay ahí. Así que hay que... Correr por nuestras vidas. Aunque esa cosa es muy lenta. Así que no hay mucho problema. Ah, caminé de más. Ah, caminé de más. ¿Cómo es que el...? No estoy seguro de qué va a pasar. Vamos a intentar. Creo que se... Sí, se va a quemar. Supuse que algo así iba a pasar. Pero siempre es bueno intentarlo. Así de a ver qué pasa. Vamos a usar a Cooper. Esos se mueren... En un solo golpe. Con Mario, claro. Lo malo es que no puedo golpear a otro con el martillo. Al menos que sea del frente. Bueno, por lo menos le da ahora sí. Au. Oye, presioné A. Estoy seguro de que presioné A. Uf, todavía nos faltan 23 puntos. Bueno, por lo menos se pusieron de... De buena gente y me regalaron un punto. Un punto de vida. Me fui para allá para detener cualquier avance. Ay, pobre... Pobre Cooper. No hay nada por aquí. Bueno, por acá. Vamos a utilizar a Watt. Vamos a utilizar a Watt. Vamos a utilizar a Watt. Lo menos que... ¡Ou! Tuve suerte ahí. ¡Cómo? Vamos a utilizar esto. Estoy fachando. Vamos a ir recuperándonos. Y vamos a seguir atacando. Vaya, sé que me pude defender. 15 puntos más. Vamos. Aquí son muchos, son muchos. Mejor matarla a este vato de una vez. Dios mío. No, 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 no. El mate... Que Watt mate ese. Y vamos a atacar a este normalmente. No, 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 no. Ah, golpean uno. No, no, no. Y por último... Siete más. Siete más. Prácticamente me recuperé de Agrapa. Mario, espera un momento. Uf, uf. De acuerdo con la información que he recopilado debe haber un tesoro escondido por aquí cerca. Pero necesito llegar más lejos. Sí, obviamente que ese es mi... Ayúdame, ¿quieres Watt? Para que sea más rápido. No te quedes ahí. Viéndome. Nada más. Mirando. Como que Watt cada vez se pone más roja, ¿no? O rojo. Bueno, uno y... Corre, 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 Mario, corre. Pobrecito. Oh, mi pobre concha. ¿Estás viendo y no ves? Cerca, muy cerca. Cerca, muy cerca. Mi sentido de caza tesoro se está volviendo loco. Mi intuición me dice... Está ahí. Y aquí está mi pieza estrella. ¿Qué por abajo? Ah, para guardar. Mario aproximándose. Búsqueda de estrella identificada. Código rojo. Informar al jefe. Alerta, alerta. Ok, entonces para eso es aquí. Y... ¿Qué hay acá arriba? Bueno, ahí es eso. Mmm... Ya sé. Mmm... A ver... Mmm... Vamos por una zeta. Oh, eh... No hay nada. Hay de mí. Incluso mi fina intuición a veces se equivoca. No abandonaré. Vayamos por otro camino. Quizás el tesoro esté más profundamente en el... En el volcán. Mientras tanto vamos a checar si no hay secretos por aquí. Pero veo que no. O sea... Presionamos eso que no tenemos nada de qué... Y vayamos a enfrentarnos ya contra el jefe. Contra el jefazo Lo conseguiste, Mario Tipos malos, tipos malos Venir a robar estrella Tipos malos que venir a robar estrella Recibir castigo No deber conseguir, no Nosotros atrapar estrella Nosotros atrapar volcán Volcán nuestro, jeje Esto poner caliente ahora Nosotros derrotar a Mario Vamos a ver que tal me va Con este jefecito Mega shock Vamos a hacer lo normal Uy, hay lag Ay, Dios mía Santa cachucha Bueno, creo que no estoy preparado A ver Bueno, paralicé Diablos Vamos a hacerlo todo Nada Pulsa Ahora sí Los paralicé Bien Ya fue, dice Se llamaba Espero y Espero y no Bueno, por lo menos se paralizó Vamos a recuperarnos Vamos a recuperarnos ¿Qué tal, Edelfu? ¿Cómo estás? Buenas noches Pese suelo No veo bien Cuando atacar Pero yo creo que me voy a morir Así que Como dije Todo o nada No crean Todavía no se muere No crean, todavía no se muere No crean, todavía no se muere ¿Ven? Todavía no se muere Ahora se volvió más fuerte Voy a usar una Super Z Voy a usar una Super Z Y saca ahora la lengua Mario no puede luchar solo Colarado el rescate Ay, ay, ay Qué caliente Oh, esto quema mucho Lo siento muchacho Pero es todo lo que puedo hacer En este momento Buena suerte No hiciste nada Wow Vamos a utilizar esto Cielo Santicristo Bueno, vamos a hacer el gel transparente Y ya entendí esto Ah, sí No le afecta nada Rayos Eso es incómodo Eso es incómodo Vamos a usar un rayo Vamos a usar un rayo No Un salto normal Vamos a cambiar a Sushi Vamos a recuperarnos Vamos a recuperarnos La verdad creo que estuve mal preparado Pero ni modo Ah, ya entendí Ups No había captado para qué era eso No había captado para qué era eso Ahora, bueno, vamos a recuperarlo. ¿Tiene que haber ido bastante a los negros de los negros? ¿Puedo bajar a los negros? ¿Puedo bajar a los negros? ¿Puedo bajar a los negros? Bien, vamos a recuperarnos... ¿Puedo bajar a los negros? ¿Puedo bajar a los negros? Buenitas, buenitas. A ver si se recuperará. Se recuperó. Sí, puedo hacer un pisotón. Ay, Dios mío. Listo, ya se murió. Y subió del nivel. Es ganar-ganar aquí. Casi me matan. Seguimos a modo suicida todavía. Bien, eso es. No hay de qué se interfongan entre el tesoro y nosotros, ¿verdad? Adelante. Se le llama tener suerte. Es solo eso. Tener suerte. Y hablando de suerte, vamos a tomar agua. Y ahora tenemos otro... otra estrellita. ¿Y qué pasó? ¿Perdiste? O le ganaste a todos. Uff. Ah, pues ya ves. Es común eso. No te preocupes. Bien, aventurándose en las profundidades de Montelavalava, Mario acabó con la piraña lava. Ay, yo... Ha de ser mucho mejor que yo. Yo ni siquiera sé jugar eso. Ay, sí, siempre es. Culpa a Pandora. Él y sus amigos rescataron a la quinta estrella, Guapeya. ¿En serio? De su amargo destino. Pero el tesoro que buscaba color raro todavía no ha sido encontrado. ¿Dónde podrá estar? ¿Qué pasa? Algo extraño está ocurriendo aquí. Jejeje. Oh, no. El volcán está haciendo erupción. Mario, por aquí. ¡Deprisa! Pues ya lo... Ya lo tomé, ni modo. ¡Corre! ¡Corre, Colorado! ¡Corre! Vale, vale. ¡Ja, ja! El tesoro... Er, no es... Parece una especie de estrella de mar. Ay, se me cayó el... El control del PlayStation 4. Como estoy a oscuras... No lo vi. No puede ser, las aventuras no terminan hasta que se encuentre el tesoro. Ya está, se prendió. Qué... Extraño. ¡Ah, sí! Por supuesto. Quizá ese horrible y fiero monstruo lo tenga escondido en alguna parte. Sí, debe ser eso. Correré a comprobarlo. Mmm... ¿Qué es ese temblor? Probablemente nada. Vamos a ver el tesoro. Ay, Dios mío. No, espera. Ay, caliente. Eso está muy caliente. Esto... Eso es lava, ¿verdad? Se está acercando. Debemos escapar. No, no. El tesoro está ahí todavía. Lo sé. Mario. El volcán va a entrar en erupción. Es demasiado peligroso volver por donde hemos venido. Tenemos que escapar por otro camino. Siento una lejera brisa procedente de este agretado muro. Debe de haber una habitación. Mario, ¿puedes explotar este muro? Ah, sí, pero no quiero. Mario, de prisa, la lava está subiendo. Corre, Mario, corre. Y ahí está el tesoro. Ah, lo sabía. Al fin el tesoro está aquí. Tan cerca no puedo resistirlo. Por las estrellas arriesgaré mi vida por ese tesoro. Ay, qué baboso. ¡Mi tesoro! ¡No! Tesoro. Y cayó ahí. Guardar y continuar. Volvemos con la princesa Peach. Ah, perdón. Ah, perdón. Punto, punto, punto. Eh, centella. ¿Qué tal si volvemos a salir de aquí? Lo intenté. ¿Lo intentamos? Princesa Peach es muy valiente y yo que pensaba que era una persona dulce y delicada. Oh, yo soy delicada. Me comporto como una princesa delicada, tal y como me enseñaron los ministros. Me gusta ser delicada. Mmm. Vale, vale. La creo, Peach. Es la princesa. De todas formas, vámonos. Ok. Bien. Presionar este botón. Bien. Ahora que me pregunto por qué... ¿Por qué Shaiga y Gordo tenía... Tenía... La llave para el piso de abajo? Eso es una muy buena pregunta. A ver... Ay, 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 ay. Espérate. Espérense. Pasé justo al lado de él y no me vio. ¿Qué hay aquí? No me acuerdo. Ay, Dios mío. Oh, es la princesa Peach. ¿Cómo ha salido? El rey Bowser nos va a matar si no le hacemos regresar a su habitación. Espera un momento. Tranquilízate, ¿vale? Que no cunda el pánico. Da igual. No puedes salir del castillo. Y además, ¿y si pedimos a la princesa Peach que participe en nuestro jueguecito? Sería ideal. Además, necesitamos una tercera persona. Mmm, sí, sí. Es una muy buena idea. Vale, vamos. Princesa Peach, ¿lo has oído? Ven por aquí. No le diremos al rey que te has escapado si participas en este jueguecito. Está allí. Ok. Voy a qué. Oh no, princesa Peach. El 64. Concurso de preguntas. Entendí esa referencia. Referencia. Yo soy el presentador. El señor Martillo. ¿Cómo que fuiste tú? ¿Cómo que fuiste tú? ¿Qué hiciste? ¿Qué acabas de hacer? Comencemos. Comencemos. Voy a formular 10 preguntas. El concursante que hacerte más será el ganador. Pulsando A cuando creas que saben la respuesta. ¿Vale? El ganador... Ah, ya. No, es que ahorita mi internet está de aquí para allá. Así que también no... No te culpes si se va el stream. El ganador conseguirá un premio fabuloso. Buena suerte a todos. Ah, y tengo que decirles que también damos premios por participar. Así que todo el mundo gana. Así es nuestro show. ¿Listos? Primera pregunta. ¿Cómo se llama el jefe que hay en el interior del volcán? Muy bien. ¿Cómo se llama? Piraña de lava. ¡Correcto! Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Vale amigos? Segunda pregunta. ¿Dónde tiene prisionera la estrella del Puff Puff? ¡Ah! En campos floridos. Entonces ya sabemos dónde es eso. Bien. Siguiente pregunta. Tercera pregunta. ¿Cómo se llama el espeluznante monstruo que vio en ruina seco seco? ¡Chom! ¡Correcto! Tienen otra oportunidad. Cuarta pregunta. ¿Cómo se...? ¡Ay, Dios mío! Ah, pasando por la puerta flor. Correcto. Bueno, entonces ya sabemos cómo entrar. Sigan intentándolo. Quinta pregunta. ¿Cómo se llama la persona a la que realmente ama el rey Bowser? ¡Princesa Peach! ¡Correcto! No. No. Me voy a cerrar esto. Vale. No. Ah... Vamos a ver si... Ah... Maldita internet, de veras. Ahora tengan cuidado. Sexta pregunta. qué es lo que está más relación muy bien yo lo sé correcto que no me acuerdo qué dijo la siguiente pregunta es fácil amigos séptima pregunta quién es el tipo más admirable obviamente que van a poner cómo va a usar pobrecito del azul él no ha ganado nada piensen bien está la pregunta cómo se llaman los fantasmas que viven correcto buena prueba nuestra memoria pues novena pregunta cómo se llama la zona que está es así no me acuerdo el pueblo ocupa el jardín de las flores ahora la última pregunta tranquilos décima pregunta dónde está el castillo ahora el castillo de pitch en el castillo de bowser obviamente y ganamos el concurso de preguntas 64 ha terminado con gran éxito el ganador es wow nuestra invitada a la princesa peach felicidades piche aquí tienes tu premio una gelatina gracias a todos por venir ha sido genial lo verán la siguiente pregunta concurso de preguntas no sé si perdiendo bastantes frames creo que no voy a poder hacer bien el extremo al cien por ciento vamos a hacerlo hasta hasta que termine hasta que lo pueda guardar o princesa peach casi lo olvido aquí tienes el premio por participar una sombrilla es una sombrilla si te colocas enfrente de alguien pulsas ve te puedes transformar en esta persona prométenos que no la vas a usar para merodear por ahí nadie sabría que eres la princesa peach imagínate lo siento darte un premio tan tonto princesa jejeje es solo un premio de consolación que esperabas es que están haciendo parece divertido yo también quiero jugar oh oh corre peach corre ya han terminado maldita sea uy princesa peach que está haciendo ella aquí ha vuelto a escaparse girl vosotros digo ustedes llévense la princesa peach a su habitación ya sí señor perdona princesa peach no y así es como la princesa peach se va de ahí oh pobre de mí mi bello tesoro oh escúchate no hay tesoro en el mundo más valioso que la propia vida agradece que has logrado escapar esta isla si esta isla ha sido puesta un peligro terrible por culpa de los entrometidos secuaces de bowser ah puso algo más no creo que todo saldrá bien la erupción se detendrá y la isla lava lava volverá a ser como antes pero ni modos querido mario has salvado a cinco estrellas por ahora solo quedan dos más me llamo wapeya déjame concederte un poder que te ayudará en la aventura la energía estelar de mario sube a cinco puntos ahora mario puede usar suavizar un nuevo poder estelar con suavizar mario recuperar puntos de corazón ahora tengo que volver a refugio estelar pero si me necesitas por favor llámame cuando quieras estaré vigilándote sé que verás a la princesa muy pronto mario ten fe gracias por salvarme te veré muy pronto oh estaba tan cerca el tesoro allí y entonces me salgó una especie de estrella de mar gigante ay pobrecito está deprimido bien vamos a utilizar a sushi a sushinita mauser como estamos estamos bien y viene lo mejor vamos a vamos por aquí vamos a ir por el el tesoro vasija volcán este tesoro lo encontrarás en el interior de monte lava lava bien y ahora sí vamos vamos con este pedazo oh hola oh hola que tal estás que quieres la semilla oh me había olvidado de ti por completo se la di a un tipo llamado colorado o algo así lo siento mucho soy tan generoso que le tengo que dar algo a todo mundo mucha máquina gracias a ver tenías un trabajo planta bueno entonces ya nos podemos regresar y le damos a dar la vasija mario increíble ese es el tesoro como has podido bueno supongo que ahora ya da igual me lo das me me lo das oh genial maravilloso eres el mejor viva si supongo que creo que debo darte esto en agradecimiento me lo dio un bulbo bulbulbo mientras estaba explorando estoy seguro de que es una semilla muy valiosa pero no me interesa para nada ahora que tengo el tesoro en mis manos proclamo que esta aventura ha sido todo un éxito que expedición más estupenda será recordada para siempre en la historia de la arqueología bueno viejo amigo vámonos volvamos a ciudad toad bien le haremos caso a ese batillo y vamos a salimos del pueblo yoshi no 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 quiero pelear contigo tampoco quiero pelear contigo mucho menos quiero pelear contigo ahora sí quieres volver a la ciudad toad sí señor qué gran aventura dios isla lava lava tal vez algún día regresa a tus playas wow ay este vato bien y A ver, disculpen. Ah, sí, lo conseguí. He venido nadando. Muy bien, Mario. Te voy a dar una paliza que nunca olvidarás. ¿Qué? Espera, ¿dónde vas? Espera, Mario. Espera, vuelve aquí, gallina. A toda velocidad. Eso es chistoso. Bien, ya llegamos a Ciudad Toad. O Pueblo Toad, como quiera que se llame. Bien, ya llegamos a Ciudad Toad. O Pueblo Toad, como quiera que se llame. Gracias a las estrellas hemos llegado Navegar sobre túnez es una actividad que no quiero volver a repetir en la vida De todas maneras Gracias por el viaje, te debo una Ahora me voy a Pueblo Q para relajarme Mi mujer debe de estar esperándome Quizás nuestros caminos se crucen en el futuro, viejo amigo ¡Adiós! ¿Bien? ¡Wow! ¡Ah, mira! ¡Regreso! ¡Fleas, fleas, fleas! Nunca nadaré más durante el resto de mi vida ¡Ajá, Mario! ¡Esta vez serás mío! Otra transformación Ya estoy aquí Será mejor que estés preparado Ya tiene 20 ¡Ups! ¡Oh, no! Tanto nadar he perdido casi todos mis puntos de corazón ¡Bien! Subiré mis puntos empleando mis nuevas habilidades ¡Energía! ¡Ay, no! Ahora conozco todas tus técnicas de lucha ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Eso sí me... Eso sí es... Eso sí es incómodo A ver ¡Ah, qué! No pensaba que harías eso ¡Es ilegal! Eh, vamos a usar tormenta Sé que está más débil Pero por lo menos con esto Le va a pegar bastantito Sí, le di el tesoro Vamos a utilizar el muñeco de nieve Por eso es que ya estamos aquí Por eso es que pudimos regresar Y así le ganamos ¡Facilísimo! ¿Sabes qué? Ahora que lo pienso Tengo alas Si hubiera volado hasta la isla No hubiera derrochado mis puntos de corazón Entonces probablemente Hubiera derrotado a Mario Un plis-plas ¡Estúpido, estúpido, estúpido! ¡Ah! ¿Me vamos a guardarlo? ¡Ay! ¡Muévete! ¡Ah, mira! La familia de Gumbario No es necesario La ciudad de Pueblo Paleta A ver ¿Qué tengo aquí? Al cargar la fuerza de salto de Mario Sube a dos puntos Desactiva la defensa de un enemigo Y la daña Si funciona el enemigo sobre el que saltó Se dormirá Ok Ok Pero ahorita estoy bien La luz de las... Pues así son las cosas La luz de las... Ay, no Cayó ahora Bien, vámonos Bien, vámonos Vamos a intentar algo Vamos a ir a venir aquí Vamos utilizar a sushi Obis Pues obis Vifia Ahora nos estamos derrotando Otra vez a este vato Mmm, fue bastantito Vamos a ponerle más salud Bueno, más defensa Perdón Tuve suerte Tuve suerte Un, dos, tres Cuatro Cuatro No es necesario sigamos a rayos vamos a seguir peleando leal super blooper ah no manches, esos hacen trampa chirrión por qué se abuso de ese color vamos a seguir usando cubo de agua para mejorarle la defensa y me mató me mató no manches what? me atacó dos veces eso es trampa me mandó a volar a su me dio en la torre no me lo esperaba voy a cambiar de táctica a ver si puedo hacer algo al respecto así que vamos a lo bueno que lo guardé antes de lo bueno que lo guardé después de derrotar al al cosa esa fea al trupa vamos a cambiar un poco mi lo que tengo voy a quitar fuerza de hielo y vamos a poner ¿cuál sería bueno? quiero este de más ajá me falta un punto para venderlo el multirebote lo voy a quitar vamos a poner de más fuerza ahora vamos a hacer más fuertecitos ahora vamos a hacer más fuertecitos el diablo con el tanque así que veamos dijo un ciego aquí puedo guardar ¿no? sí ok, vamos a guardarlo vamos a cambiar a sushi y vamos de nuevo a ver qué tal me va a ver si no me patea el trasero nuevamente por lo menos estoy más cerca de él por lo menos estoy más cerca de él ay, ¿cómo que falló eso? vamos a usar el cubo de agua mira, ahí sí estuvo buena mira, ahí sí estuvo buena este... vamos a seguir haciendo el rebote pero vamos ahorita a cambiar a... por Watt se va a echar un pedito a ver, vamos a intentar hacer eso a ver, vamos a intentar hacer eso oh, perfecto, los paralicé aunque sea por un turno pero los paralicé me paralicé no, no es tan fácil que digamos Wow, sigue vivo. Vamos a intentar. Bueno, por lo menos uno se paralizó. Y hacemos un salto potente. ¡Sí, lo maté! Ah, pensé que matando los cuerquitos estos... Pero esta vez sí lo voy a matar. Y así de fácil... Y así de fácil lo derroté esta vez. ¿Y qué fue lo que me costó? ¡Todo! Me costó absolutamente todo. Bueno, ahora ya tengo un atajo para venir aquí. Lo cual es bueno. Así que vamos a guardar. Vamos a guardar. Y aparte de guardar... Vamos a roncar. Así que vamos a seguir explorando este lugar. ¡Vamos! Gracias por su preocupación. A ver... Bien, sigamos. Sigamos explorando. No podemos ir por ahí por el momento. Es lo malo. A la bestia 8. Que los mato de un solo golpe. O sea, aparte de ser... Bueno, de hecho no soy nada tanque. Soy un cañón de... De cristal. O de un cañón de vidrio, más que nada. Soy fuertísimo chancho, pero... En la primera me matan. Un descuido y me matan. No sé qué hace sonriendo. Si vas a morir de todas formas, tortuga loca. No hizo nada. Eso fue chistoso. No hizo nada. Ok, tengo 81. Me faltan 19. No puedo... No puedo ir para ahí todavía. Ay, me caí. ¿Qué habrá ya? No puedo ir así. ¿Cómo no? Solo porque está invisible, ¿no? Ah, sí, no puedo. Ok. Entonces necesito unas... Unas botitas. ¿Qué hay? A ver, vamos a usar a... A Bomber. ¡Oh! Un secreto. ¿Y tú qué? Bien, bien. Mira esto. Hola, hola, hola. Rip Trujo a tu servicio. Debes ser un tipo muy emprendedor para encontrar este lugar. ¿Qué? ¿Qué hago aquí? Estoy cerrando un pequeño negocio. Amigo, acabas de darte de bruces con la fortuna porque tengo algo que ofrecerte. Tengo algo muy especial para ti. Ah, sí. Vamos a... Pies estrella. Bien hecho. Se lo agradezco mucho. Pues si pensaba que ese objeto era bueno, tengo algo mejor así con el 61. Vamos a comprarlo. Oh. Oh, oh, oh. Bien hecho. Buen nombre. Se lo agradezco mucho. Vamos. Ataque golpe. Permite a Mario acabar con el enemigo débil saltando sobre él. Ah, ok. El repelente. Pies estrella. Ah, ok. Me quedé sin dinero. Ah, no. Ya no. Ya me quedé sin dinero. Gracias. Y encuentro una llave rara que abre este portal. Y ahora sí puedo abrir esta parte y encontrarme de nuevo aquí. Bien. 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 Quedé sin dinero. Tengo 18 piezas de estrella. Vamos a checar con... Marlon. Marlín. Para checar este... ¿Qué nos puede dar con estas 18 piezas de estrellas? Y ver la manera para subir a 81... Este, subir. Porque ya me estoy quedando... Bueno, porque ya casi subo de nivel. ¿Qué nos puede dar con él? Vientos. Sí. A ver. ¿Qué tienes para mí? Recupera PC. Recupera PC. Busca flores. Busca corazón. Calambrazo. Vistazo. Flor feliz. A ver. A ese está chido también. Doble dinero. No tanto. Disminuye el poder de ataque de Mario en un punto, pero recupera un punto. Evita que seas golpeado por un primer ataque. Meh. No. Pues la verdad, el que me llama la atención es el de ahorra flores. Tengo 18. Vamos a esperarnos mejor. ¿Qué pasó con? Bien. Nos faltan 6 estrellitas. Lo bueno que como tengo esta... El de busca piezas. Se me va a ir rápido eso. No creo poder enfrentarme todavía contra el maestro de maestros. Así que lo que vamos a hacer es... Sí, vamos a darte una de esas cosas. Vamos a darte otra de estas. Vamos a darte otra de estas. Vamos a darte otra. Y por último... Y por último... Y ahora sí, vamos a abrir las puertas. Una puerta secreta Al inframundo Ah, al principio pensé que las flores estaban brotando Pero de repente apareció una puerta Puede que pueda que se pueda llegar a campos floridos a través de la puerta Mario, campos floridos necesitas tu ayuda, por favor Está bien, che Y aquí entramos al capítulo 6 Flores y nubes O nubes y flores ¿Qué? ¿Quién puede ser? Oh, es el árbol Deku Ah, no, sería equivocada, ¿verdad? Oh, 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 aquí chico Me llaman Pensamiento Soy el árbol más antiguo de campos floridos La tierra de los árboles, flores y plantas Y tú debes de ser Mario He oído hablar mucho de ti Estás haciendo todo lo que puedes para salvar de las estrellas ¿Cómo está hablando en estos momentos? Eres muy noble Si eso es cierto, el hecho de que estés aquí significa que hay una estrella en nuestra tierra Te ayudaría, pero por desgracia ahora no puedo No puedo, campos floridos tienen problemas No hace mucho una criatura llamada Huf Puf y sus seguidores invadieron nuestra bella tierra Esas criaturas cubrieron de nubes nuestro cielo azul Desde entonces el cielo está oscuro y nublado El sol ya ni se molesta en subir el cielo Todos estamos cada vez más débiles Oh, recuerdo algo Se dice que Huf Puf tiene a alguien prisionero Claro, debe ser la estrella que estás buscando Oh, entonces vas a acabar con el malvado Huf Puf Bien, se harán realidad los deseos de campo florido Pero no es tan fácil Huf Puf está en el cielo en lo que llamamos escalada nublada Ya no hay modo de subir allí Bueno, puede que consigas llegar allí si encuentras una judía mágica o algo que crezca mucho Espera un momento, creo que en algún sitio hay una flor que tiene una judía mágica Mmm, creo que se llama Petunia Puede que se haya ido al este No estaría mal que fueras a ver y se lo preguntaras El resto de las flores y bulbos del lugar también pueden darte información Habla con todo el mundo Ah, no es necesario hablar con todo el mundo Pero vamos a ver qué hay por acá atrás Parece que no hay nada por acá atrás Sin embargo, hay varios lugares a los que podemos ir Así que vamos a empezar por este de aquí Au, eso no era lo que quería hacer Creo que todavía no puedo ir por aquí No, todavía no puedo venir por aquí Así que estamos en un problema No podemos venir Así que sigamos el siguiente camino Que es el de aquí abajo Sí, ya vi que no puedo Pero pues ni modos Wow Quien diría que estas criaturas Bueno, salen huyendo Tan inocentes Son capaces de matar Creo que si hago esto Aparece una abeja Sí, aparece una abeja Ah, Mario Cartulina Bien, de un ataque se muere Pero no puedo hacer nada con él Me dio 10 Eso me dolió Sigue que vamos con Watt Ay, no Creo que me voy a morir Bueno, casi me muero Ay, que sea lo que Dios quiera Ah, lo paralicé Perfecto Hola, ran, ran ¿Cómo estás? Soy muy masoquista, ¿verdad? Mejor mato a este vato primero Y luego Destrozo a este Y ese que salga huyendo Ah, no salió huyendo Ah, bueno Por dos puntos Me estoy muriendo Por dos puntos No 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 tengo No tendré otro No, no tendré otro Ok, vamos a utilizar este entonces Vamos a ver ¿Qué hay por acá? Una valla roja Otra valla roja Otra valla roja ¿Tienes un momento? Puedes Pues escucha mi triste historia Desde que el sol se ha ido Me he empezado a marchitar Me he quedado sin energía Sin el sol El mundo entero parece triste Y ahora esos topos montis Están haciendo agujeros En el suelo Y mordiendo mis raíces Oh, desgraciada de mí Si eso sigue así Los topos montis Se darán un banquete Con mi preciosa colección De semillas Por favor Puedes Parece fuerte y seguro ¿Podrías ayudarme A echar a esos topis? Ok Por si no lo sabes Los topis De los que estoy hablando Son Esas cosas feas Y este de aquí Y este de allá Y este por maracuya Ese tipo es Bueno, probablemente No tendrás que ocuparte De este Por favor No me falles Mis semillas y yo Confiamos en ti Para que nos ayude Ok Oh, ya, ¿qué? Ahí se trabó Guau Cuánta vida tienen Ah, fallaste Au Esta máquina Ocho Ocho Adiós Adiós Leopoldo La Hina